A continuación vamos a hablar acerca de lo que pasaba en el hospital de Capiatá. Mientras volvíamos de Pedroso, encontramos nosotros a dos personas heridas de arma blanca. En este caso, este joven de 19 años venía del asentamiento María Auxiliadora de J. Augusto Saldívar. En el kilómetro 26 se encuentra este asentamiento. Aparentemente fue herido por un tal Beto, que causa su sobra en el asentamiento. En el kilómetro recibió dos estocadas mortales en la parte del abdomen y de esta manera fue derivado al hospital de Capiatá. Posteriormente también llegó una persona con herida de arma blanca, tres, dos en la espalda y uno en el abdomen. Escuchemos lo que decía el bombero voluntario y también la madre de este joven. Acudimos y le encontramos al sujeto ahí sentado en una silla con los policías y algunos desconocidos. ¿Qué fue lo que manifestó? ¿Él le dijo algo a ustedes? Y la verdad que creo que está tomado el señor, ¿verdad? Pero después más no tenemos otras novedades. Solamente que tiene varias estocadas, dos en la espalda y uno en el brazo. ¿Él está consciente? Sí, está consciente, muy consciente. ¿Producto de un enfrentamiento sería...? Y no sabemos, ¿verdad? Ya llegamos y le atendimos nomás, ya nosotros y le trasladamos hasta acá, hasta el centro de Capiatá, para su atención. Allá, en Otáuto, en un asentamiento. ¿Cómo le llamó el asentamiento? Murió Silladora. Ahí yo traqué con un amigo, ¿cómo fue? No le contaste. La verdad que no puedo, en serio, no me siento. ¿No es tocar o no es posible? Sí, todo es tocar, abajo de su corazón, no uno. Así es. Bueno, ¿alguno de los hechos que resaltaron en la noche y madrugada, Chicha? Bueno, te agradecemos, Raúl, y mañana nos volveremos a encontrar. Mañana, así. Muchas gracias, Chicha. Sí, es raro ese no saludarlo, como lo hacemos siempre. Bueno, vamos a ir.